La directora te recibirá para ver si te quedas con el trabajo. ¿Cómo que si me quedo con el trabajo? Se supone que tengo que entrar así directo. ¿Yo qué le voy a decir a la vieja esa, eh? Tú lo que tienes que hacer es leer estos papeles que te dejó el amo. Escúchame, Pedro, son dos páginas, ¿eh? Son dos páginas, te lo aprendes de memoria. Y por favor, no protestes, porque está mucho más fácil que robar un súper. Está bien. Pero conste que lo hago por ti, Fumoncito. Fumoncito.